Feliz Mauro, feliz de estar contigo, de estar con todos ustedes para hablarles de salud y de salud preventiva. Estoy a mi lado, a mi lado está el médico internista, el doctor Oscar Emilio Díaz, para tocar un tema bastante interesante que yo sé que te va a gustar. Doctor Oscar, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos en esta tarde. Muy bien, muchas gracias Oscar David. No, para mí nuevamente es un placer estar aquí, en estos espacios de salud preventiva, aquí nuevamente en Tarde del Sol. Hoy les vamos a hablar sobre la hipertensión arterial. La hipertensión arterial es el principal factor de riesgo para padecer enfermedades del corazón y del cerebro. Además constituyen la primera causa de muerte, óyelo muy bien, es la primera causa de muerte a nivel mundial, sufrir de la hipertensión arterial, por eso es un tema tan importante y trascendente para ti. Hoy vamos a educarte en la importancia de cambiar el estilo de vida que te ha llevado a la enfermedad, que no te está ayudando a controlar la enfermedad y además vamos a hablar sobre los tips de nutrición para manejar la enfermedad desde la casa. Así que sin mucha atención, si tú eres una mujer por encima de los 60 años u hombre que ya sufres de la hipertensión arterial, entonces estés muy atenta y toma nota para que así puedas mejorarte de estas cifras de la presión. Recuerda que nos puedes seguir en Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram también nos puedes seguir como Medicina Nutricional Hoy. Allí pueden bajar gratuitamente la dieta de las tres semanas para que así tú puedas lograr perder peso de una forma fácil. Síguenos en Instagram como Medicina Nutricional Hoy y en Facebook también como Medicina Nutricional. Bueno, doctor Oscar Emilio, entonces una pregunta, ¿por qué es importante educar a nuestros televidentes en el tema de la hipertensión arterial? Bueno, Oscar, pues tú lo has dicho, la hipertensión es una de las causas más frecuentes de enfermedad en el mundo. Muy bien. Cuando tú observas a los pacientes que mueren por eventos cerebrovascular, o sea por trombosis cerebral o por infarto al corazón, la mayoría de estos pacientes sufren de hipertensión arterial. Entonces es una enfermedad y un factor de riesgo muy importante para cuando nosotros hablamos de enfermedades cardiovasculares. Por eso es tan importante. Y también muy importante porque hace poco salieron las nuevas guías del Colegio Americano del Corazón y la Organización Americana del Corazón, en donde nos sumergen en una nueva definición de la hipertensión en búsqueda de aquellos pacientes que estaban descuidados, relajados, con sus dietas, con sus estilos de vida y les dice, mire, cuidado, usted tiene riesgo, modifique ese riesgo porque entonces las complicaciones las va a haber en algunos años. Ese punto es muy importante porque mucha atención, antiguamente hablábamos sobre 140 como el límite superior y por debajo la fracción 90. Es decir, ¿qué ha cambiado, doctor Oscar Emilio, desde esa época a hoy? Muy bien. Entonces es importante ver la tabla para que la gente entienda cuál fue el cambio. En sus pantallas pueden observar los valores normales de la presión arterial. Estos están, la presión sistólica es la presión que comúnmente la gente dice que es la alta. Muy bien. La presión sistólica o la alta debe ser menor de 120 para que sea de un valor normal y la diastólica, que es la que normalmente la gente conoce como la baja, debe ser menor de 80. Hablamos de hipertensión o de presión arterial, perdón, elevada cuando estas cifras sistólicas están entre 120 y 129 y seguimos hablando cuando son menores de 80. Y ya comenzamos a hablar de hipertensión cuando la presión sistólica está entre 130 y 139. Este es uno de los cambios de la guía. Muy bien. Y entre 80 y 89. En este punto donde ustedes pueden ver hipertensión en estadio 1 estaban antes los llamados prehipertensos. Muy bien. Que era como algo que no se podía describir bien, los pacientes no lo entendían bien, no modificaban sus estilos de vida. Y es mucho más claro cuando le dice uno al paciente que tiene hipertensión, que tiene que modificar sus estilos de vida y el riesgo va a disminuir con los años. Hablamos de hipertensión en estadio 2 cuando las cifras sistólicas son mayores o iguales a 140 y mayor o igual a 90. Es decir, estos pacientes ya comienzan a tener un mayor riesgo, una mayor probabilidad de riesgo cardiovascular. Es decir, de presentar una trombosis cerebral, de presentar un infarto o daño en las arterias, daño en la aorta o en las arterias de los pies o de los brazos. Muy bien. Y tener que ver con enfermedad cardiovascular. Entonces, es muy importante que la gente entienda que aquellos pacientes que eran prehipertensos, que aquellos pacientes que tenían una probabilidad mayor de ser hipertensos, pues gran parte de esos pacientes ahora son hipertensos. Ese dato es muy importante porque es que miren, televidentes, que 130, 139 es una cifra que muy seguramente a ti te han dicho que has tenido. Es decir, que te han dicho que tienes riesgo de ser hipertenso. Entonces, ya por encima de 140 estamos hablando de hipertensión estadio 2, quiere decir que las cifras ya están, digamos, cada vez más ajustadas. Y esto se hace precisamente para prevenir estas enfermedades que tienen que ver con el corazón, como es el tema de la misma hipertensión arterial y la misma enfermedad cardiovascular que tiene que ver con la trombosis a nivel cerebral. Algo que es importante aquí es qué debe tener en cuenta la persona a la hora de tomarse la presión arterial. Ok, muy bien. Entonces, las guías son tan buenas que nuevamente retoman el papel del médico en la atención de consulta para que él defina en la consulta, por medio de la consulta, si el paciente tiene hipertensión o no. Porque esos términos, digamos, de la media, que la presión está altica, que parece que la presión está alta, que parece que usted es hipertenso, eso no sirve. A la gente hay que dejarle claras las cosas. Cuando el paciente tiene claro el diagnóstico, tiene claras sus metas, tiene claro el tratamiento y tiene claro lo que tiene que hacer. Entonces, lo más importante es hacer el diagnóstico. ¿Qué cosas debe tener en cuenta el paciente? Entonces, es importante observar también el siguiente cuadro en donde tenemos en cuenta las características que sobre todo se relacionan con el paciente. El primero es preparar al paciente. Entonces, es importante que el paciente se relaje en una silla, que si tiene ganas de ir a orinar, ir al baño, pues vaya antes de la consulta, que no puede llegar al menos 30 minutos antes de la consulta haciendo ejercicio o consumiendo café o algún producto que contenga cafeína o que haya fumado. También lo importante es que en el medio del interrogatorio, del saludo, de bienvenida a la consulta, el paciente esté relajado en una silla, con los pies bien apoyados, con la espalda bien apoyado. Y que el médico, ya digamos que las demás características son para los médicos o es un mensaje para los médicos, una apropiada técnica de medición. La guía nos brinda unas pautas para la técnica apropiada. La presión no se puede tomar de cualquier manera. Hay que estandarizarla. Toma de medidas necesarias para el diagnóstico y tratamiento, documentar las lecturas precisas. Y este que es un punto importante en esta recomendación y es que proporcione al paciente la información. Cuéntele cuánto tiene depresión y aclare el diagnóstico. Hay dos formas de diagnosticar la hipertensión. Una es en el consultorio, haciendo un promedio entre las lecturas. Se recomiendan dos lecturas de presión en tiempos diferentes o hacerlo ambulatoriamente con un aparatico que viene estandarizado, que viene, digamos, codificado para hacer las tomas de la presión. Es parecido al aparato con el que tomamos la presión, pero es automático. Ese aparato grava la toma de presión en 24 horas y después nos da unos resultados de promedio y de valores durante el día, en la noche, durante el ejercicio o el reposo. Muy bien, ¿qué sería un monitoreo ambulatorio de la presión arterial? Excelente, sí. Que con este es que se puede hacer diagnóstico con mucha más precisión. Si tú eres una mujer o un hombre que tiene más de 60 años, la posibilidad de ser hipertenso es mucho más alta que una persona joven. Más aún, si tú tienes esa barriguita, es decir, tienes barriguita por encima de los 100 centímetros hombre, por encima de los 88 centímetros si eres mujer. Es decir, eso te aumenta el riesgo de que puedas tener este factor de riesgo para ser hipertensa. Si tienes raza negra, es decir, si eres de raza negra, aumenta también y es por eso que es muy importante que tú visites a los médicos. Idealmente los médicos que trabajamos en el Centro Médico Ser Natural para que te ayudemos a hacer un diagnóstico, digamos, preventivo. Y aquí viene esa pregunta para ti, doctor Oscar Emilia, ¿cómo podemos hacer prevención de la hipertensión arterial? Es decir, ¿cómo podemos evitar enfermarnos de una enfermedad que hoy por hoy mata muchísimo más que el mismo cigarrillo o que mata muchísimo más que la misma violencia en un país como es Colombia? Bueno, entonces tú te adelantaste la respuesta, Oscar. Muy bien. Yo le llamaría volver al futuro. Volver al futuro porque en realidad la hipertensión hay que prevenirla desde que somos niños, desde que somos niños, desde que somos bebés. Nuestros padres o nosotros que somos nuevos padres debemos enseñarles a nuestros hijos a hacer ejercicio, que las verduras en la dieta representen la mitad del plato, a bajarle la cantidad de sal o de sodio en las comidas, aumentar de pronto el consumo de aquellas verduras o aquellos alimentos que tengan un poquito más de cantidad de potasio. Muy bien. Si no eres un paciente renal, porque los pacientes renales el cuento es diferente. A ellos, dependiendo del nivel del potasio, hay que bajarles el consumo de potasio. Pero si es un paciente normal, favorecer el consumo de pescados, productos secos, a realizar ejercicio 150 minutos a la semana, lo puedes dividir como tú quieras. Si tienes un buen estado físico, sumarle unos 70 minutos más semanales de un ejercicio de mayor rendimiento. ¿Qué es lo que nosotros intentamos buscar con la prevención? Intentamos buscar que esas arterias, que son blanditas, que son muy bonitas porque se responden a los estímulos, si estás activo, si estás haciendo ejercicio, que hagan vasoconstricción y se dilaten cuando nosotros queremos o el sistema nervioso quiere que se dilaten. Muy bien. El problema es que con el tiempo, si las personas no tienen estilos de vida saludables, esas arterias comienzan a volverse rígidas, viejas, mucho más tercas. Entonces, a ellas les gusta contraerse, pero no les gusta relajarse y ahí comienza el problema. Y el problema es que mucho más adelante, esa condición ya no va a ser reversible. No va a ser reversible y el daño ya está hecho. Y entonces ya vienen las consecuencias. Lo importante es que desde jóvenes comencemos a adaptarnos a esos estilos de vida, a cambiar esos factores de riesgo que tú nombraste en este momento porque tenemos la oportunidad de cambiarlos y comenzar a hacer las cosas muy bien para que las arterias dejen de ser tercas. Entonces, mucha atención. Hagamos esta nota de nutrición. Todas las frutas, por ejemplo, incluyendo el banano, además de esto, el aguacate, además de esto, frutas como el mango son muy ricas en potasio. También, por ejemplo, algunas verduras, como es el caso del brócoli, la misma lechuga, también es muy rica en potasio. Es decir, hay que tratar de consumir muchos alimentos ricos en potasio, muchas frutas y verduras y vegetales y concluir de que muchas frutas son importantes a la hora de mejorar lo que son los niveles de la presión. Se dice que comer nueve frutas, entre frutas y verduras, por ejemplo, mango, fresas, manzanas, vegetales como el brócoli, zanahoria, ajo, remolacha, espinaca, acelgas, contienen potasio al igual que comer fríjoles, lentejas, frutos secos, almendras, nueces, pistachos. Es decir, es muy importante que consumas mucho más frutos secos. Y también los lácteos bajos en grasa son muy ricos en potasio. Además de otros alimentos ricos en potasio que ayudan a controlar la presión arterial son el magnesio y el calcio y la fibra es otro de los nutrientes que favorece a disminuir la presión arterial. Se pueden obtener tanto de las frutas como de los vegetales como los granos integrales. La cantidad de potasio que se recomienda en el día es 4.700 miligramos y para los adultos. Este nivel se puede lograr si se tiene en cuenta una dieta que contenga nueve porciones de frutas y vegetales y se consumen, pues aquí estás consumiendo alimentos con alto contenido de potasio. Además de esto sigue disminuyendo la sal de la dieta y así como los productos procesados que son altos en sodio. Mantenerse activo también es efectivo para controlar la hipertensión arterial. Un licuado para la hipertensión lo podemos hacer de la siguiente manera. Puedes coger una remolacha, es decir que esto es algo muy casero, un diente de ajo y una zanahoria. Como lo ven allí, lo preparan, lo lavan y lo pican, la zanahoria y la remolacha la pelan y la pican con el diente de ajo y colocan todos los ingredientes en la batidora y licúan por unos instantes y tomar un vaso antes de acostarse. Entonces, esa es como la recomendación desde el punto de vista nutricional. Mucha atención porque vamos con esta gran promoción. Hoy, solo por hoy, las consultas médicas con la especialidad de medicina interna con el doctor Oscar Emilio Díaz, el Centro Médico Ser Natural te va a regalar la toma del electrocardiograma. El doctor en su consulta te va a leer cómo está el corazoncito por medio del electrocardiograma. Ese es un regalo que te hace el Centro Médico Ser Natural. Segundo, el QVDL es el producto natural que ayuda a bajar de peso. Ideal para los pacientes que sufren depresión arterial, diabetes y que desean perder peso. Además, en esta época de Navidad que te da tanta ansiedad por comer, el QVDL te va a ayudar a controlar tus impulsos. Llama al 557-2461 o al celular 311-371-8996 porque por el día de hoy, cuando tú compras un QVDL, el segundo, te va a salir a mitad de precio. Así que esta es una oportunidad para que adquieras ya el QVDL, que es un producto natural extraído de una raíz que se llama la raíz de conja, que cuando ella llega a tu estómago con el contacto con el agua, ella sí destiende y te va a quitar esa ansiedad, ese deseo de querer picar, de querer comer de más. El QVDL es ideal para ayudarte a perder peso sin sufrir. Así que esa es una muy buena opción. Pues por el día de hoy, compras uno y el segundo te va a salir a mitad de precio. Recuerden, citas con el doctor Oscar Emilio Díaz, nuestro médico internista, el Centro Médico Ser Natural te va a regalar la toma del electrocardiograma, que es un examen muy importante para mirar cómo está la salud cardiovascular. Bueno, doctor Oscar, muchas gracias por acompañarme en esta tarde. Muchas gracias a ti, Oscar David, y aprovecho a extender el saludo de Navidad para todos. Muy bien, y ustedes recuerden que todos los martes y jueves estamos aquí en Telepacífico, en Tardes del Sol, para que hablemos de salud y de salud preventiva. Recuerden seguirnos en Facebook como Medicina Nutricional y en Instagram como Medicina Nutricional Hoy. Recuerden, llamen ya al 557-2461-311-371-8996. Por la compra de un QVDL, el segundo a mitad de precio.